Durruti Jesús de Alba Martínez, licenciado en física, académico adscrito al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bueno, como riesgos astronómicos hay una diversidad de fenómenos de origen justamente astronómico que pueden impactar a la Tierra. Y esto viene desde la cuestión de la formación del propio sistema solar. Hay mucho material y los astrónomos profesionales para su estudio han ubicado una disciplina que se conoce como objetos cercanos a la Tierra. Estos objetos cercanos a la Tierra pueden ser asteroides o cometas. Y dentro de esta gran división de objetos cercanos a la Tierra hay una subdivisión que está constantemente vigilada y monitoreada alrededor del mundo que se denomina objetos cercanos potencialmente peligrosos. Es decir, aquellos que en razón de su trayectoria pudieran en un momento dado considerarse un riesgo o tener un peligro de impacto en la propia Tierra. Esto en cuanto a las cuestiones más, digamoslo así, escandalosas. Hay otro tipo de riesgos que estos tendrían que ver con nuestra estrella más cercana, nuestro Sol y su actividad. Sabemos que debido a la actividad del Sol se pueden propiciar tormentas solares, entendidas estas como un desprendimiento de material y de una gran cantidad de partículas subatómicas con carga eléctrica. Si una de estas flamazos solares, por llamarlo de alguna forma, tuviera dirección hacia la Tierra, esto se manifestaría con problemas, esencialmente en cuestiones de comunicación. Y el riesgo más conspicuo es al que menos le ponemos atención, el riesgo cotidiano de nuestro propio Sol. Ahora, diríamos que si no tenemos la precaución de informarnos cómo estará la actividad solar en términos de radiación ultravioleta y más en las ciudades como Guadalajara, que tiene una altitud considerable sobre el nivel del mar, la exposición prolongada podría generar problemas de salud a mediano y largo plazo. Entonces, ese sería, digamos, el riesgo cotidiano. Bueno, en 2013, en cuanto al último fenómeno, así más o menos drástico y excesivamente grabado, afortunadamente para su estudio, fue un meteorito que ingresó en la atmósfera de la Tierra, en la zona de Chelyabinsk, en la antigua Unión Soviética, ahora Rusia. Entonces, fue inesperado porque es un objeto que no estaba, no se conocía su existencia, no era un objeto muy grande, y entonces sí hubo una serie de daños materiales, algunas lesiones menores, y una enorme cantidad de videos que han permitido estudiarlo. Sin embargo, ha habido otros impactos, digamos, menores. Por ejemplo, en el Observatorio de las Canarias, en las islas estas en frente de África, de posesión española, hubo también un pequeño meteoro del cual no, vamos, no, también fue, digamos, un impacto grabado, pero que no repercutió mayormente. Entonces, conocer este tipo de situaciones debe ser importante para poder, en un momento dado, mitigar o prevenir los daños. Y en ese sentido, nuestros legisladores federales incluyeron esa categoría de riesgo de tipo astronómico en la Ley Federal de Protección Civil. ¿Por qué pueden ser espontáneos o desconocidos algunos de estos impactos sobre la Tierra? Es por el tamaño de los objetos. Los objetos de gran tamaño, esos son, o de, digamos, tamaño mediano, los que pueden verse, están estudiados. Hay, sin embargo, objetos que por su tamaño y por su posición no son captados en ninguno de los tipos de observatorio que los estudien. Entonces, esos son los objetos que, sin nosotros tener un conocimiento previo de su existencia, pudieran llegar a impactarse, pero afortunadamente serían los de menor tamaño. Es decir, si un objeto tiene el tamaño suficiente para hacer un desastre de mediano a grandote en la Tierra, ese objeto es posible observarlo en cuanto se aproxime. En ese sentido, como humanidad, podemos estar relativamente tranquilos y no pensar en términos de esto, que algunas interesantes películas de ciencia ficción, aunque no tan ficción, han circulado. Justamente se conocen los asteroides que en un momento dado pudieran representar un riesgo de mediano a mayor. Esta, como mencionábamos, es la categoría que se denomina objetos cercanos potencialmente peligrosos, o PHA, apóstrofe S, por sus siglas en inglés. Si pudiera suceder algo similar a la extinción de aquel fenómeno que propició la extinción de los dinosaurios en la Tierra hace cerca de 65 millones de años y cuyo cráter de impacto está en México, en Chicxulub, tendrían que pasar una gran cantidad de años porque sería muy poco probable en este sentido. Dependiendo de la masa de los objetos, su probabilidad de impacto se alarga en el tiempo. Entonces, un objeto de la masa como el que se impactó en la ahora zona de Chicxulub, en Yucatán, pues podríamos hablar de millones de años. Entonces, les tocará si todavía hay humanidad en esa época. Y también aquí hay que mencionar un detalle. La Tierra tiene un escudo impresionante, que es la Luna, aunque solo nos cubre lo que venga por donde esté en ese momento la Luna. Entonces, es raramente improbable. Y esto es un poco lo que se abordará en la charla, partiendo justamente de los procesos físicos que dieron origen a nuestro sistema solar. Para entender cómo ha ido evolucionando nuestro sistema solar y cómo seguirá evolucionando. Entonces, uno de estos investigadores mexicanos, miembro del Colegio Nacional, ha aportado datos nuevos. Y bueno, un detalle muy peculiar que quizás no se sepa. Esa zona de impacto fue descubierta por técnicos de Pemex en la década de los 50. Aunque los estudios son muy recientes en la evidencia de que en efecto haya podido ser el cráter de aquel gran meteorito que se piensa pudo haber extinguido los dinosaurios. O a otros de los investigadores internacionales que han abordado ese tema son el doctor Luis Walter Álvarez, premio Nobel de Física y su hijo Luis Álvarez, especialista en geofísica. Haremos un recuento a todas estas cuestiones de riesgo o estos impactos que ha habido sobre la superficie de la Tierra. Cómo han sido considerados en el devenir de la historia. Y además, indicar fuentes de información adicional para aquellas personas que estén interesadas en el tema. Tanto literatura técnica como literatura de divulgación. En términos de cuestiones tecnológicas, sí. No tanto que pueda afectar propiamente la vida sobre la Tierra, pero sí nos puede causar algunas incomodidades tecnológicas.